Muy buenas, vamos con Libra para el día 30 de mayo. Empezamos por la salud. Bueno, la salud inmejorable. Hoy no hay ningún problema que te afecte. Tienes las energías, el ánimo, las fuerzas. Todo funcionando a tope, vamos. Maravilloso. En lo referente al dinero. El dinero, en cambio, un día que puede dar lugar a sinsabores, es cuidado en las personas que confías, especialmente si tienes gente trabajando para ti. Revisa bien las cuentas, revisa bien su proceder, porque puede que haya alguien que te esté sisando ahí el dinero. Mucho, mucho ojito. También si trabajas para alguien, puede haber compañeros, o incluso el jefe que te esté sustrayendo dinero que te debería pertenecer a ti. Mucha, mucha atención. En lo referente al amor. En el amor todo fluye con normalidad, todo va bien. Es un día en el que no te vas a poder quejar, por lo menos de este aspecto.